Amables damas y caballeros atrapados en las salas de espera del hospital, bienvenidos a Si Ciertos, un noticiero de espectáculos matinal. Les saludan el doctor, servidor y amigo, y Espinosa. Si Ciertos. Galimba anunció que emprenderá acciones legales por difamación contra Melisa Galindo, una cantante que denunció en sus redes haber sido víctima de abuso sexual por parte del cantante. Dada la fama del integrante de OV7, no se descarta que puedan llegar a un arreglito. Si es cierto, Denzel Washington está en negociaciones para integrarse a la secuela de Gladiador. Si el rigor histórico de la primera entrega se mantiene, es posible que la segunda parte se dedique al heroico episodio en que los romanos combatieron a los extraterrestres auxiliados por dinosaurios. Si es cierto, Patty Chapo y otros dos conductores de Ventaneando solicitaron un amparo contra una orden de detención y arresto de 36 horas emitida por la justicia capitalina. Será hasta el lunes cuando una jueza resolverá si concede o no la suspensión definitiva a los demandados y si su programa seguirá siendo Ventaneando o Barroteando. Por los barrotes de las celdas. Sí. Carlis de la Cruz Hernández, exnovia de Bad Bunny, demandó al cantante por 40 millones de dólares por utilizar sin su consentimiento una grabación de voz que proporcionó al cantante cuando aún no era famoso. De ganar la demanda, se espera que el abogado de Carlis se quede con 39 millones 999 mil 999 dólares nomás por hacer el milagrito. Sí, es cierto. Por su trayectoria y sus logros, Bruce Springsteen recibió de manos del presidente Joe Biden la medalla de las artes y las humanidades. Se espera que el músico vuelva a recibir el mismo reconocimiento el próximo año porque Biden ya no se acuerda ni en qué día vive. Sí, es cierto. Y para terminar, luego de la muerte de Rebecca Jones, Ari Telch fue criticado tras publicar en sus redes sociales una foto en la que aparece con la camisa abierta besando apasionadamente la barbilla de la actriz. Ahora la comunidad artística en México teme lo que el actor pueda hacer cuando uno más de ellos fallezca. Sí, es cierto. Llegamos así al final de esta emisión, agradeciendo su preferencia y confiando en que sus médicos lo recibirán a la brevedad. Se despiden de ustedes, Espinosa, sí, es cierto, y el doctor, servidor y amigo, quien como siempre les dice. ¿Qué tal? Si te gustó este video, suscríbete al canal haciendo clic aquí o si quieres ver más opciones antes de tomar esta importante decisión, empieza por estos de acá. Gracias.